Unz, 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 justi... ¡Hola! Vamos, tú también, un besito vengador. Ok, no. Ah, ustedes saben de que yo dije de que iba a empezar a grabar videos, o sea, sí, todos los martes y jueves, creo. Pero la frujera me ganó. De paso, también yo empecé el colegio. Y ha habido un problema muy grave. Las matemáticas. ¿Sabes lo difícil que es para mí ver ese curso de caca? ¿De qué me sirve ir a una de aquí? Bueno. Voy a bajar un video. Se ve muy pálida. Rayos. Es que estoy aquí en una cámara, güey, porque mi otra cámara se fue a la... Está en el cielito con Diosito y todas las cámaras que se han muerto en este mundo. También mi laptop. Se murió. Ojalá. Me refiero a ese tipo de vlog. ¿Han visto esos vlogs? Por ejemplo, Yuya, World of Tomorrow, que hacen cosas... O sea, graban lo que hacen en sus días o momentos importantes de su vida. Por ejemplo, se van a comprar al shopping, lo graban. Se van al baño, lo graban. Se van a cocinar, lo graban. Ese tipo de vlogs. Y este es de uno que grabé en julio... No, a fines de julio y principios de agosto cuando me fui a Estados Unidos y lo vivía mal. Decidí grabar eso, ¿no? Un videíto. Pero nunca lo edité, porque o sea... La cosa es que... Otra vez los carros. Hijos de sus carros. Listo. Esta es la primera parte del vlog. Son tres partes. Ya lo edité, ya lo edité. Es una buena niña, he editado los videos. Y esta vendría a ser la primera parte, que es cuando llego a Estados Unidos y van a ver todo lo que hago. Y la segunda parte es cuando estoy también allá y la vivo en el concierto de Justin. ¡Ve a un concierto de Justin! Al Believe Tour. O sea, ¿saben lo que es para mí estar en el concierto de Justin? Believer, ¿entiendes? O sea... Y la viví. La vivía mal. O sea, decía gallina en celo, te lo juro perro en celo, como sea. Pero salía... Estaba cachada y todavía se me vea mi rollo. Porque, o sea, había comido un montón esa semana en Washington, ¿entiendes? Entonces era como que... La comida es tan rica. Les guste y ya me van a ver después. Oh, sí funciona. Valeria. Te amo y te voy a extrañar, niga. Oh, yo también te amo. Hola, ¿qué haces? Ahí está Valeria. Te voy a extrañar. O está un poco sentimental ahorita. Esta parte es para divertirnos. Bueno, ya sé yo así. Fueron a despedirse de mí un día antes de que viajara. Bueno, horas antes de que viajara. Y fue tan lindo de su parte, porque son demasiado lindas. Me voy en dos, en una hora. No, menos. No, cállate, 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 cállate. Lo grabaré con usted en el aeropuerto. Acá fue ese link. Quiero ver el video. Ya. Adiós. Chau, Fas. Chau, Fis. Chau. Suerte. Te amamos. Te quiero, te lo veo, niga. Yo también las amo. Chau. Bueno, estamos aquí en la hermosa vida de Naomi. Ok, no. Ella es mi madre. ¿Qué haces? Olis. Ella es Fabricio. Fabricio, ¿cómo te sientes? Ya pues, habla. No seas aburrido. Qué aburrido. Bien. Nervioso. Siento que voy a vomitar en la diena. Si vomita, vomita en tu cara. Te pego. Ya. Hola, madre. Ay, Dios. Qué ánimo. Aquí están las maletas. Listo. Solo falta esto de ya. Y viajar. Tomaremos fotitos desde la tablet. Qué horrible que eres. Así que bueno, grabemos más tarde. Bye. Mi padre es muy sexy. Papá, no vas a extrañar. Papá. El vuelo se había atrasado y estuvimos ahí sentadas por la puerta de embarque esperando a entrar al avión PES. Y se demoraba un año en llegar. Así que... Nos moríamos de sueño y tenías mucha hambre. Y en el aeropuerto la comida es muy cara. ¿Sabes cuánto está un tamal? En el aeropuerto. Está con 15 soles. Te vas aquí al mercadito ahí de... Ay, Causa. Ay, señorita. Ay, casera. Ahí te lo venden a dos soles, creo. Por ahí. A sus dos cincuéntame. Hola. Bueno, estamos llenos del avión y me muero de sueño. Yo no tengo sueño. Son las... Es la una y media, más o menos. No, pues. Ah, no, se atrasó. Se atrasó. Está rique. Y bueno, estamos aquí sentados como brutos. Chicos, vamos a ver más aparte. Fue me quedo un saludo. No, pues. como nosotros, hola de Atlanta fuimos a Washington y de Washington fuimos a Ocean City que quedan milan a 4 horas de Washington y era bien bonito porque estábamos al frente de la playa y la playa es hermosa pero estaba más helada que bueno entonces estuvimos ahí y después mis primitos y mi hermano fueron a a los juegos ahí se divirtieron, yo me quería subir a un juego que estaba pero lamentablemente me quedé en misia porque yo soy pura no, no soy pura pero bueno bueno hola es una bonita vista a la nada a la playita que estamos aquí es el pasadizo ok están los que están hola que estas cantando? la canción de este y a ver máximo ala 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 Hola madre Mira está con su iPhone la chica Yo también merezco un iPhone Me rompe el récord de Perú Ay no Oh se muere Oye está Cielo Ya estamos en Ocean City Pero no sé que es esto Estamos en un lugar medio raro Bueno di hola Hola madre Hola nada amigo Ahora vamos a entrar a una tienda Que dice Beachwear Ropa de baño Que no conoce que es eso ¿Es a One Direction? ¿Es a One Direction? Si ¿Todo es por esto? Todo es por el presente Mamá hola ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer ¿Qué? Vamos a comer pizza Vamos a comer pizza Hola ¿Por qué no saluda? No me quieren Ok hola 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 Mira No pues Le va a salir una cara de papa No pues Le va a salir una cara de papa No se ve No se ve No se ve Consiguen un baño Y dice Fan 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 For the whole family Alucinalo Oye miren Miren Mis tíos lejanos Tíos y primos ¿Qué opinas más respeto sobre mis tíos y primos lejanos? Adiós prima Primo Tía ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Es Justin Bieber Es la One Direction Taylor C. que no me cae Y Nicki Minaj Mamá Que paja Han dibujado Adiós Han dibujado adiós En la arena Ok hablemos Estos locos acaban de comprar un cangrejo Mira Es un cangrejo ormitaño Pero Es grandazo ¿Entiendes? Ya pues La pasamos lindo Y el día siguiente regresamos a Washington creo Y fuimos a A ver Lugares O sea Fuimos a hacer un tour por todo Washington Mi tía no llegó a hacer un tour Y eso Todavía va a seguir En el siguiente video Nada Que soy contenta Chicos Una opinión Borra eso Que horrible Ya ¿A dónde estamos yendo? Tú por filmar a tu mamá Siete días pasados Ese monumento ¿Cuál? De Jefferson Yo soy un monumento Monumento Un monumento feo Con clase que va a haber tormenta Bueno hasta aquí ha llegado el video Del primera parte del vlog Ya Y en el siguiente video Van a ver Cuando fui Al concierto De Justin Y aquí les pasó una fotito Ahí a tu sabes Esa Mi cámara Como es de alta definición Le toma Fotos así en HD Mejor que una cámara profesional Así WOOOOO Te salió La única foto en HD Que salió de Justin Fue esta Justin Yo sé que me amas Espero que les haya gustado Esta primera parte del vlog Y Mañana Bueno se viene El lunes Subiré la segunda parte Y bueno Nos vemos la próxima Ah sí Voy a sugerir A una persona Muy chévere Bien nice Para que Vean sus videos Y se suscriban a su canal Porque él la vive a mal Y se llama León Y lo pueden encontrar en Youtube Como León Lala Así de tu sabe Y a tu sabe Acá dejo el link abajito Para que la vivan a mal Y veo a sus videos Porque graba videos en Omegle Así como chatrulay Y esas cosas Y es un De risa Entienden Se van a reír demasiado O sea yo me río Bueno menos que no tengas El trigo de humor Porque sería algo estúpido A tu parte Suscríbanse Lo ayudaría bastante a él Y también me ayudarían a mí Si se suscriben Ok Y le dan like Porque soy una chica chévere Nice Nice Con swag Y que la vive So Do you wanna follow me Or no Ok ya Espero que les guste Bye